Como parte de la estrategia del gobierno que encabezará en Acapulco, la alcaldesa electa Adela Romano Campos sostuvo una reunión con diputados federales del partido de regeneración morena, quienes le manifestaron que contará con su respaldo para resolver la problemática del puerto. Como presidenta electa estamos planteando las necesidades que hay en Acapulco y que requerimos que ellos sean nuestra voz, nuestros ojos, nuestros oídos en el Congreso de la Unión. Independientemente del papel de apoyo que vamos a tener los diputados locales, que los diputados federales se encarguen de apoyar a este municipio. Tenemos mucho interés en poder apoyar por supuesto la agenda de transformación que está impulsando el presidente electo, pero también agendas locales como en este caso muy específico del municipio de Acapulco que tiene necesidades muy importantes, los cuales pueden ser apoyados desde la Cámara de Diputados. El diputado federal electo por Morena Mario Delgado señaló que ya se tiene un diagnóstico de lo que adolece el estado de Guerrero y en especial el municipio de Acapulco. Ellos muy ya conscientes con cuál es la problemática que quieren atacar aquí en el estado, cómo vamos a combinar esa agenda nacional de transformación con las agendas locales para tener impacto. Queremos que el cambio se sienta en Guerrero. Me siento arropada por los compañeros diputados electos a nivel local y a nivel federal. Hemos comentado con todos cuáles son las necesidades urgentes para Acapulco y hay el compromiso de brindar un gran apoyo. Andrés Manuel tiene los ojos puestos en Guerrero y Acapulco es una ciudad y un municipio con muchas carencias, con pobreza urbana extrema, que requiere de un gran apoyo de la federación para poder rescatarlo y poder dar respuesta a esas necesidades tan grandes que vive y sufre la sociedad acapulqueña. Adela Romano Campo detalló los problemas que a su llegada a la presidencia municipal de inmediato tratará de aminorar con el apoyo de la federación y el estado. Bueno, estamos impulsando como una prioridad la seguridad pública para atraer la inversión. El agua, que es vital, el problema de la basura, que nos puede provocar epidemias, el saneamiento de la bahía, son tantas las necesidades en Acapulco. Qué bueno que se viene la Secretaría de Salud, aunque no será urgente, pero tenemos enfermedades que son producto de la miseria y el hambre. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Gracias por ver el video